Desde este viernes 27 de abril y hasta el próximo domingo 29, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde, los pescadores y comerciantes serán los protagonistas de una de las actividades principales de la programación del cumpleaños 96 del municipio. Serán ellos los encargados de deleitar el paladar de propios y visitantes. El día de hoy hemos recibido por parte de Copetrol la grata noticia que se quieren vincular al festival. El festival lo tenemos tanto en Paseo del Río como en Llanito de manera alterna. Los días de festivales son sábado y domingo, o sea este fin de semana, en conmemoración de los 96 años de nuestra ciudad. Para los eventos tenemos actividades como grupos musicales, folclóricos, música tropical, vallenato, animadores, sonido y sobre todo lo más chévere, como lo más vacancito del tema, viene siendo que tenemos los concursos que nos caracterizan como festival. Y no se trata solo de degustaciones, los pescadores tendrán la oportunidad de participar de distintas actividades y concursos que pondrán a prueba sus habilidades en el Festival del Pescado. Tenemos el concurso del pato yuyo, que es la persona que coma más rápido tres pescados de casi una libra. Deben dejar completamente el cuerpo de cabeza, la espina y la cola juntos, si lo rompen pierden. Tenemos el del escamador y arrollador, que es el que más rápido haga el proceso, y el del atarrallero. Cada concurso va a tener unos premios, van a ser unos bonos redimibles, y la idea es que también para esos días la comunidad se nos integre en unos concursos como los de encostalados y podamos tener a toda la familia alternando con las actividades que tenemos. El gobierno local anunció que Ecopetrol se vinculó en esta versión del Festival del Pescado. Claro, nosotros necesitamos todavía unos aportes como carpas, porque también vamos a tener en este escenario artesanas. Queremos impulsar el sector artesanal en todas las actividades que haga la Alcaldía Municipal. Necesitamos artesanas, necesitamos más grupos musicales para que la gente venga desde temprano y pueda disfrutar de unas fiestas maravillosas. Vamos a tener unos precios excelentes, de 12 mil a 25 mil pesos va a ser el plato más costoso que vamos a tener. 12 años cumple este fin de semana el Festival del Pescado.